9 de julio, Día de la Bandera Chilena. Fue instaurada por decreto supremo del 18 de octubre de 1817. Fue diseñada por el libertador Bernardo O'Higgins y el coronel José Ignacio Centeno, ministro de guerra. El blanco tradicionalmente representa la nieve de la cordillera de los Andes y el azul simboliza el cielo. El rojo representa la sangre derramada por la independencia de Chile. La estrella simboliza la unidad de la nación y el legado del pueblo mapuche. Antes de que la actual bandera fuera declarada como la oficial, existieron otras versiones, siendo la primera la de la patria vieja, 1812 a 1814, con una franja superior azul, una central blanca y una inferior amarilla. Seguida por la bandera de la transición, 1817, que reemplazaba la franja inferior por una de color rojo. Descubre más sobre la historia y cultura chilena en la página oficial de nuestro programa Chile al Mundo de Todos Televisión. ¡Suscríbete al Mundo de Todos Televisión!